Alberto Chiquita González, bueno pues una faceta que pocos te conocíamos entrenando peleadores, representando peleadores aquí con Sergio el primero que nos presentas, platícanos un poco de Sergio pues Sergio es campeón, ha ganado varios campeonatos y creo que así como va pasando el tiempo se va poniendo mejor y claro que pues hay rivales que son fuertes y como esta también hay otro rival que le va a tocar que es fuerte pero él también sabe lo que es prepararse y que es ganar o sea que pues no está nuevecito esperemos de que todo vaya saliendo bien porque también va a seguir entrenando lo que pase lo que pase pero va a seguir entrenando porque me gusta para hacer un campeonato, un campeonato Sergio en que peso te desenvuelves y que campeonatos has ganado, platícanos pues yo peleo en peso min mosca he ganado guantes de oro en el 2008, en el 2013 he ganado torneos de cinturón de plata 2010, 2011 2012 y 2013 seguidos, he ganado el torneo Tecate en el 2011 y en el 2012 y así varios torneos ¿Cuál es tu récord? porque ya es impresionante hice 176 peleas amateur, nomas en cuales fui 8 perdidas, 2 empates y las demás ganadas ¿en que peso? en min mosca, siempre fui min mosca oye pues entonces dispuesto a seguir los pasos de Humberto sí, primero Dios, sí, con el apoyo de Humberto, primero Dios quiero ser campeón mundial y que es de nuestro municipio, Nesayor ¿Cuántos años tienes en el boxeo Sergio? pues empecé desde los 9, ya tengo 21, me llevo años Humberto, una joya ahí que tenías guardada en esa pues sí, ya estamos ahorita aquí destapándola ya vemos cómo ha avanzado y sabemos de que no es nuevecito ya tiene aquí sus peleas en amateur y eso va para mí que es con confianza de confianza para hacer algo en el boxeo aparte de Sergio, ¿qué otros peleadores tienes? hay varios, hay varios tenemos como 6 peleadores por cierto, hoy hay uno de Las Vegas que también es un peleador que es campeón olímpico pero que también va a debutar y eso lo estamos checando para una condición allá y estamos viendo como mi representante Rafael Mendoza que se llama un peleador Itzel Lujano o sea, vas a seguir con Rafael Mendoza esta fórmula que funcionó y que tuvo éxito y que estoy aprendiendo con él porque él fue quien me equipó mi carrera y con él vamos a estar él es un maestro sí, Rafael Mendoza siempre me ha asesorado para todo, para todo y ahora que ya empezamos con esa faceta igual dice pregúntame cualquiera si te voy a asesorar para que veamos por dónde por dónde Humberto, pues muy amable muchas gracias por tus palabras para Boxer Mecaut éxito desde luego es una joya del boxeo lo que tienes aquí en tus manos gracias así es y vamos a estar apoyándolo gracias muy amable hasta luego, adiós